La selección mexicana de fútbol aseguró la medalla de bronce frente a Japón en un partido lleno de acciones a balón parado durante la primera mitad del encuentro. Un penalti cobrado por Sebastián Córdoba fue el que abrió el marcador para la delegación mexicana. Johan Vásquez y Alexis Vega fueron los encargados de dar la cuarta medalla de bronce para México. Ruth Castillo se convirtió en la primera gimnasta en representar a México en la categoría de gimnasia rítmica. La mexicana debutó en los olímpicos con la prueba de pelota, obteniendo una puntuación de 22.700, mientras que Naro obtuvo 22.350. Ruth terminó el all-around con un total de 82.750 puntos y una posición número 22 en la tabla general. La selección mexicana de fútbol aseguró la medalla de bronce frente a Japón en el